El sabor de tu piel Quiero recorrer con mis manos Lo que dicen prohibido Lo que no debe ser Quiero entregarme a tu cuerpo Y bajarle y valer Quiero descubrir en silencio El extraño secreto Que se agita en los celos Quiero recorrer con mis manos Lo que dicen prohibido Lo que no debe ser Quiero perderte del mundo Quiero perderte de las cosas que puedan Quiero perderte de mi Quiero olvidar el presente Y dime sinceramente Si me hago feliz Quiero Quiero Aparrarme a tu vida Quiero Con el mundo infinito Y en el mundo de mí Quiero Destruiré el camino Que pueda tu día Separa más de mi Con el mundo infinito Y en el mundo infinito Y en el mundo de mí Quiero Quiero apartarte del mundo Quiero apartarte de las cosas que dudan Al dejarte de mí Quiero olvidar el presente Y vivir ciertamente Si me da cuenta en mí Quiero apartarte del mundo Quiero apartarte de las cosas que dudan Al dejarte de mí Quiero olvidar el presente Y vivir ciertamente Si me da cuenta en mí